WWC aniversario 51, el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big, hace su regreso triunfal este sábado al más importante de todos, aniversario 51, luego de 13 años, Big. Qué numerito ese, papá. Yo te he dicho a ti y le he dicho a todo el mundo que yo vengo a esta compañía en busca del oro. Y qué mejor oro que el título mundial en pareja, que tienen dos hombres gigantes, dos hombres grandes, que hemos tenido grandes batallas desde que yo llegué a la WWC, esos dos Blackpink y Nian, han sido piedras de tropiezo en esta empresa desde que llegué. Pero también de Lightning, el hombre que va a estar en mi esquina, el mudo que habla con los puños, la leyenda viviente, un hombre que ha sido campeón en pareja como 40 mil veces en un montón de empresas. Pero estamos en la número uno, la pionera, WWC, aniversario 51. Ustedes han tratado de lastimarnos, casi le parten un hombro a Lightning. Nos sacaron de carrera, se mentieron en mi escuela, me invadieron con un corillo y trataron de hacer que no llegáramos a aniversario, pero se equivocaron, no hicieron el trabajo completo. Y es por eso que Lightning y el hombre con la fuerza de 10 nos vamos a llevar seis pies bajo tierra y vamos a ser los nuevos campeones en pareja de esta compañía. Y si a ustedes no les gusta, breguen con esa, porque esa es la actitud, porque nosotros estamos listos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!